En primer lugar, me parece que el gobierno empezó globalmente bien, con todo un conjunto de cosas que son las que normalmente caracterizan, deben caracterizar a una democracia que enfrenta problemas críticos, problemas muy serios. Salió el presidente de la república a reconocer, a describir lo que estaba sucediendo, rodeado por su gobierno, dio un conjunto de medidas sobre cuya inteligencia o pertinencia podemos hablar luego, pero medidas al fin y al cabo. Se adelantó a virtualmente todos los gobiernos de Latinoamérica, en ese aspecto. Luego de eso pasó a ser un conjunto de conferencias de prensa diarias que buscaban informar a la gente cómo estaban las cosas, llevar, hacerlos participar con el conocimiento, se supone que cotidiano, de lo que estaba sucediendo. Y junto con ello empezó, una vez que se desató, se desencadenó la pandemia acá en el Perú, empezaron las informaciones sobre las consecuencias, entre ellas las consecuencias letales, las muertes por la pandemia. Y, por supuesto, dada la naturaleza que había de información precisa, al detalle que se daba, uno debía suponer que era una información precisa. Al fin y al cabo, uno no informa para pintar un determinado cuadro, sino informa con aquellas herramientas que van a servir para que todo el mundo tome decisiones. Entonces, si uno tiene un determinado número de víctimas, si uno tiene un determinado número de enfermos, un determinado número de hospitalizaciones, y hay un cierto movimiento cotidiano, diario en esas cifras, uno sabe de que esa es una información muy importante que da el conocimiento, la inteligencia sobre lo que está sucediendo para poder actuar en consecuencia. Y, además, si es que se ha estado actuando bajo la premisa de que uno informa con claridad a la gente, con claridad a la población, lo que está pasando es porque también los hace partícipes, exactamente lo que sucede, y busca su colaboración, su concurso en la solución de esto. Pero, entre que no hay información y hay información falsa, los dos males están realmente cerca. Y lo que nosotros encontramos es que el registro que se estaba dando correspondía de un tercio a un cuarto de lo que en realidad estaba sucediendo. Que fueran muertes, que tuvieran el examen preciso con la determinación del COVID, o que no lo fueran, pero que hubieran pasado por todo el proceso y que respondieran, según todos los indicadores, a los efectos de la pandemia. Entonces, por supuesto, no había ninguna diferencia. Y, además, era información que nosotros conseguimos fundamentalmente de hospitales. Conseguimos, además, fundamentalmente también de las funerarias que se encargaban de recoger los cadáveres e incinerarlos. Entonces, pues, sacamos la información y supusimos inicialmente que se trataba de fallas importantes de metodología en el recojo de datos, en fin. Pero la respuesta del gobierno, especialmente del ministro de Salud, que fue la de hablar de información sesgada y decir de que se debía, en lugar de eso, tratar de levantarles la moral y el tipo de tonterías que normalmente se dice en ese momento quienes quieren ocultar la información, nos hizo ver de que no, de que había otra razón y de que básicamente en ese momento la información se estaba utilizando como una manera de dar una cierta imagen que no correspondía a los hechos. Y las consecuencias de utilizar ese tipo de información luego salieron a la luz. Con el aumento tremendo de muertos y el hecho que en determinado momento el Perú fue el país que tuvo más incremento diario por millón de habitantes de muerte que cualquier otro país del mundo. Desgraciadamente esa fue la consecuencia, entre otras cosas. Y además, digamos, cuando ya esta información que llamaba la atención porque efectivamente no fue bien administrada por el gobierno en el sentido de que si alguien te hace notar que ahí hay un problema, tú lo que tienes que hacer es plantear alguna salida para mejorar esa información y no tratarla de tapar como hicieron al comienzo. Y esto que después el gobierno ha dispuesto de que se pongan a disposición de todas aquellas personas que quieran, digamos, mirar esta información que ellos poseen, ¿es de alguna manera importante para poder dimensionar o poner en su real dimensión, digamos, la situación y calificarse de la mejor manera? ¿Ha servido para algo o sigue siendo información que es muy, en ese sentido, sí, de repente dispar, poco calificada para poder ya plantearse escenarios un poquito más certeros? Yo creo que ahí va a haber, persiste una disputa metodológica sobre qué se considera una muerte, un deceso por COVID. Si solamente se considera deceso por COVID aquellos que han pasado por una prueba, entonces tú administras menos pruebas y tienes menos decesos, pero de todos modos las muertes siguen dándose. Y nosotros hemos hecho lo que se ha hecho luego en otros lados, conjunto de comprobaciones confluyentes, como por ejemplo ver también con cifras oficiales que es la estadística de muertes por mes, por semana y por mes, que año a año se acumula en el Perú a través del sistema que sistematiza las defunciones. Y naturalmente, si se comparaba con los enero, febrero, marzo, abril, mayo, de años anteriores, del 2019, del 2018, del 2017, en todos los años anteriores tuve su patrón estadístico, que es lo normal, pero este año veías un tremendo pico que coincidía exactamente con las fechas del COVID y que además coincidía de una u otra forma con los registros que nosotros estuvimos sacando de las funerarias, de los hospitales y de todo eso. De tal manera que el hecho de que no les hubiera administrado el test, el hecho de que no hubiera un resultado, no negaba en absoluto que se tratara de muerte al COVID. Y ese fue el criterio que ahora impera, se administra virtualmente en todas partes y de que informa las estadísticas mundiales más caracterizadas con mayor crédito que existen y se dan. Entonces, bueno, eso es algo que admiten y la respuesta que he escuchado de gente que está vinculada con el sistema de salud nacional es de que en todo el mundo hay subregistros. Lo que es cierto, en todo el mundo hay subregistros. Pero eso no quiere decir de que no se busque tener cifras precisas. Hay unos sitios en donde sí hay un esfuerzo verdadero por tener esas cifras. No para poder decir estamos mal, estamos mejor, estamos peor, en fin, vamos ganando el partido, vamos perdiendo, vamos empatando. Vamos perdiendo, eso está muy claro. Pero, si no, porque la información es inteligencia. Si tienes información precisa, puedes tomar decisiones acertadas. Si no tienes información precisa, no vas a tomar esas decisiones. Sepan hasta tan básicas como cuántos balones de oxígeno comprar y dónde llevarlos.